¡Ah! ¡Tantas penas para un solo ser! ¡Ay, hombre! Que quieres marcharte, que nada quieres saber de mí Que ya te cansaste, que no aguantas otra decepción Dices que el culpable de todo esto solo he sido yo Ahora se te olvida todo lo que yo hice por ti Pero si te vas, que te vaya bien mi vida Nos llegó al final y yo no puedo hacer nada No te detendré, deseo que Dios te bendiga No te buscaré aunque se me rompa el alma Te entregué mi vida, mi corazón, mis mejores años, todo el amor Que desde muy niño guardaba en mí Tú no me escuchaste, no te importo, sé que enamorarme es un grave error Y ahora solo vivo pensando en ti Pero si te vas, que te vaya bien mi vida Nos llegó el final y yo no puedo hacer nada Yes, papá Rós Y mi hermano Bufo Manjarrés Una justicia Una justicia Néstor Brito, Jánel Pérez y Pedro Arón Todo tiempo nuevo es mejor ¡Ay, Luzmila! Víctor Manuel, Carlos Mario y Melanie Los pechiches de Víctor Arrieta No encuentro el motivo por el cual tú quieres alejarte Si yo honesto he sido y siempre te quise con el alma Nunca di motivos ni te di razón pa' que acabaras Un amor tan lindo que con tu forma de ser mataste Si quieres volverte a yo no estaré en mi vida Tú diste el final y sin importar de nada No te detendré, deseo que Dios te bendiga No te buscaré aunque se me rompa el alma Te entregué mi vida, mi corazón Mis mejores años, todo el amor Que desde muy niño guardaba en mí Tú no me escuchaste, no te importo Sé que enamorarme es un grave error Y ahora solo vivo pensando en ti Pero si te vas, que te vaya bien mi vida Nos llegó el final y yo no puedo hacer nada Oye José Roy y Exo Torres, el hijo de Yungo ¡Suscríbete al canal!